¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Aquí está Kati conmigo, ¿verdad Kati? Para ayudarme en este video. Bueno, hace como... ya van a ser... ya van a ser dos semanas desde que plantamos las semillas en las botellitas, los galones de leche. Mami, Pepa va a ayudar. Pepa va a ayudar también. Y nada más quiero enseñarles el progreso de cómo van creciendo estas semillitas de flores que plantamos. Claro, estas flores son anuales. Nada más una es terrenal, que es la lavender. Entonces, la primera que les voy a demostrar son las casmos. ¡Ah! Ustedes vean aquí cómo van saliendo. Es... se me hace tan mágico ver esto. Esto no está guay. Solo tardaron una semana en salir. Nada más que me hubiera tardado otra semana en mostrarles a ustedes. Pero nada más para que ustedes vean que esto sí funciona. Para mí fue un experimento porque fue mi primera vez. Entonces, sí es efectivo. Ah... aquí están las Forget Me Nuts. Hay unas cuantas. Y aquí está Pepa. Pienso que hay como unas... 15. Porque recuerdo que vendé las semillas así. Ah... Forget Me Nuts. Y aquí están las Candy Tuffs. Estas fueron unas de las primeras que salieron. Las Candy Tuffs. Pueden ver, son bastantes. Y... Ah... Tienen plumas porque las puse junto, cerca de mis pajaritos. Entonces, ahí mis pajaritos les pusieron sus... Sus sorpresas, como ven aquí. Pero estos son las lavender. Estos son los que estoy notando que no ha salido ninguna. No sé si es por... Que aún es muy temprano. Pero les vamos a mantener y echar un ojo encima. Ahora... Aún hay bastante humedad adentro de los galones. Pero si ustedes notan que la tierra de encima se empieza a secar. Pues... Yo no tengo automizador. Entonces tuve que improvisar y agarré una botellita. Enjuague la... El automizador de otra botellita. Lo enjuague bien, bien, bien. Y lo puse adentro de la botellita. Y lo que van a hacer es esprayar unas cuantas veces en la tierrita. De las plantas para que se humedezcan un poco. Y bueno, volver a cerrarlas. Y igual seguir esperando para que broten las hojitas. Entonces yo le voy a esprayar a las flores unas cuantas veces. Así. Nada más para merecer la tierra. Que no se seque porque les gusta estar húmedas. ¿Verdad? La botella. Solas. Estoy súper emocionada porque ya sabemos que sí vamos a tener... Ya sabemos que sí vamos a tener flores. ¿Me puedo echar eso con esto? Mami ya le puse. Pero me puedes ayudar una vez más. A ver. Chórale. ¿Por allá? Chau. 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 Y bueno amigos Pues Y bueno eso es todo Nada más quería enseñarles como van creciendo Las semillitas y les digo Dos semanas y ya están así Nada más la lavanda A veces si este Si están Si estoy preocupada Pero bueno Está bien Es un experimento y como les dije Algunas cosas iban a funcionar Y algunas otras no Lo único que ocupamos aquí es Tener paciencia Y igual como les dije Mantenerlas húmedas Y si notan que la tierrita se está secando Y bueno Es todo por el día de hoy Nos vemos hasta la próxima Bye